Hola amigos, ¿cómo están? Este video es para mostrarles la Correa Uniloop trenzada edición orgullo. Cada año Apple lanza Correas del Orgullo para apoyar organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT. Este año lanzó esta versión que tengo aquí trenzada y otra versión loop deportiva, pero mi favorita fue esta por los colores principalmente, me gusta mucho esta mezcla, pero además de esto me gusta mucho cómo se ve. Tal vez en la cámara no se distinga mucho, pero para que se den una idea, está fabricada con 16 mil filamentos de poliéster reciclado trenzado con hilos de silicón. Esto hace que la textura de la correa sea muy suave al tacto, además es resistente al agua y al sudor, así que puedes entrenar con ella sin problema. Obviamente con el paso del tiempo, como cualquier correa, se va dañando y se va ensuciando. Yo lo que hago es que las limpio cada determinado periodo de tiempo. En mi canal tengo un vídeo donde muestro cómo limpiarlas sin dañarlas. Si no saben cómo hacerlo, aquí les está apareciendo un enlace en caso de que necesiten limpiar sus correas. Pero bueno, estas correas edición orgullo que salen cada año, yo siempre compro algún modelo, normalmente salen dos. Y como les dije anteriormente, me gusta mucho esta correa porque es muy colorida y el diseño trenzado me gustó desde que salió. Además de esto, con la actualización de iOS 14.6 y como es cada año, tenemos dos carátulas nuevas que aparecen al actualizar y las puedes agregar a esta correa de versión orgullo, que en la caja de la correa viene un código que es para agregar las carátulas con solo escanearlo. Nada más necesitas abrir la cámara y escanear este código. Y una vez que lo escaneamos, se abre un enlace de código para la aplicación de clip. Al seleccionarlo, nos aparece la esfera que combina con la nueva correa. Si seleccionas ver, te redirecciona a la aplicación del Apple Watch en el iPhone. Esto es para que la agregues y decidas qué carátulas vas a agregar. Una vez que la agregas, puedes elegir la de rectángulo o la de círculo. Que por cierto, con la rectangular no puedes agregar complicaciones, solamente se pueden agregar en la circular. Por cierto, la versión que traigo actualmente es del Orgullo 2020. Sacaron dos diseños también que les están apareciendo ahorita en la pantalla. Yo compré la versión de la correa Nike, que es perforado con colores del arcoiris. Y esta es la que uso para entrenar, porque es muy cómoda y no se ensucia tanto. Además, al estar perforada, pues el sudor no se acumula tanto en la parte de la correa. Una vez que agregamos la carátula, podemos modificar los hilos o las franjas que se ven en la pantalla. Aquí las puedes modificar como prefieras, girando la corona digital y conforme la mueves, se van separando y cambiando de posición las líneas. Mi favorita de estas dos es la circular, porque a esas sí se le pueden agregar complicaciones. Ya la de rectángulo no, así que yo prefiero mejor usar la circular, para poder agregar las complicaciones. Bueno amigos, esto ha sido todo. Solo les quería compartir la correa del orgullo que compré de este año. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a mi canal si es que son nuevos por aquí. Dejen su like y en la descripción están los enlaces a mis redes sociales para que pasen y me agreguen. Nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. Gracias por ver el video.